En el kilómetro 56, en la vía que comunica San Roque con Bosconia por el sector de Cuatro Vientos, se volcó un vehículo tipo cisterna que transportaba aceite de palma. Los moradores del lugar se dirigieron hasta el sitio del accidente para recoger lo que ellos creían era gasolina. Un tractocamión cisterna que iba cargado de aceite de palma se volcó en la vía Cuatro Vientos, kilómetro 74, vía San Roque-Bosconia, jurisdicción del Paso Cesar. El conductor del vehículo, identificado como Arnulfo Flores, de 52 años, perdió el control, salió de la vía y se volcó, perdiendo parte del líquido que transportaba. No resultó herido, al igual que su acompañante Juan Trillos, de 27 años. Según el reporte de la policía de tránsito, el camión de placas SOR 350 se salió de la calzada y sufrió volcamiento total del tráiler, de donde se perdió parte del aceite que transportaba y fue recogido por los moradores de la zona. La situación fue controlada por la policía para evitar que todo el cargamento fuera saqueado. El área fue resguardada mientras se hacía el transbordo del resto del material, así como evitar afectaciones en la comunidad por el peligro que reviste este tipo de accidentes. Se presentó un siniestro vial tipo daños con volcamiento total de un vehículo cisterna, el cual transportaba aceite de palma y se dirigía de Barranquilla a la ciudad de Cúcuta. Inmediatamente acuden las unidades de tránsito y de la vigilancia del modelo para poder custodiar este vehículo y evitar el saqueo por parte de los moradores de este lugar. Es así como ubicamos al propietario para poder, en un plan de emergencia, poder hacer ese transbordo de ese líquido a otro vehículo tipo cisterna, donde se recuperó más del 50% de este vehículo, ya que el resto quedó regado en el sector donde se llevó el volcamiento. Las personas, los lugareños, manifestaban y alertaron a la gente de que se trataba de gasolina y precisamente se dirigieron con implementos para recoger supuestamente gasolina. Efectivamente no era ningún tipo de líquido combustible, era un aceite de soya, el cual no estaba siendo procesado, iba para una planta de procesamiento, por cual motivo este aceite no es óptimo para el consumo humano por el momento. ¿Qué pasa si una persona llega a consumir este aceite? Bueno, posiblemente puede enfermarse, ya que este líquido o este aceite debe ser procesado para el consumo humano. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos. Salas de cirugía. Salas de parto. Hospitalización. Consulta externa. Carrera 10, número 13 C109. Valle Dupar, Cesar. 316-808-7016. Valle Dupar, Cesar.